A ver, un virus toma el control de la laptop de un joven y ahora este tiene dos opciones. Una es seguir las órdenes que recibe por mensaje de texto de un desconocido, o dos es exponer un video donde se la está jalando. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Cállate y Baila, de Netflix. Este es un capítulo de una serie llamada Black Mirror, el cual comienza con un auto que llega a un estacionamiento y baja a una mujer muy sospechosa. Notamos que ella está muy nerviosa mientras se cubre su cabeza con la gorra de su suéter. Entonces le llega un mensaje a su celular, la mujer deja las llaves del auto en una de las llantas mientras le llega otro mensaje, por lo que lo lee y se va del lugar volteándose a todas direcciones. En otra escena vemos a un chico llamado Kenny, quien es el protagonista de esta historia. Él trabaja en un restaurante y mientras limpia una de las mesas, notamos como es muy amable con los clientes ya que le entrega un juguete a una niña que casi lo olvidaba. Más tarde, durante su hora de descanso, el chico se come unas papas en la parte trasera del restaurante mientras llegan otros chicos quienes están viendo videos de chicas. A nuestro protagonista le llama la atención ver lo que están viendo. Uno de los otros chicos los ve pero notamos como no les agrada a nuestro protagonista, así que lo corren del lugar, por lo que el chico solo regresa a su trabajo triste. Pasa un rato y el chico regresa en bicicleta a su casa, en donde entra a su cuarto y notamos como su laptop no está, así que va con su hermana, quien tiene la computadora. Ella le dice que solo instaló un programa para ver películas gratis, pero que empezó a fallar. Kenny toma la laptop y se va a su habitación molesto, diciéndole a su hermana que ya no vuelva a tomar sus cosas, mientras reinicia la laptop para que funcione mejor. Entonces, el chico instala un antivirus para eliminar toda la basura que se le metió a su computadora, mientras nota que su hermana también le ha robado algunas sodas, por lo que la regaña nuevamente. Al día siguiente en el trabajo, vemos que a Kenny le gusta una chica que trabaja en el restaurante. Al final del turno, ella se despide de él muy amablemente, por lo que los demás chicos se burlan de Kenny, pero él solo los ignora. Ya en casa, el chico atornilla una bisagra a su puerta, mientras su hermana le dice que está demente, pero él le responde que ella es una ratera, y termina poniéndole un candado para asegurar su puerta. Pasa un rato, y vemos como la madre se estaba arreglando para salir, por lo que le dice al chico que cuide de la casa y de su hermana mientras ella no está, ya que regresará un poco tarde. Entonces, el chico se pone a ver televisión, donde ve unos videos musicales de chicas, por lo que decide retirarse e irse a su cuarto a ver Nopor en su computadora, pero lo malo es que al parecer la computadora está filmando todo. El chico termina, se va al baño a lavar sus manos, y regresa a su computadora más relajado, pero nota que tiene un nuevo correo, en el cual dice que vieron lo que hizo, por lo que Curioso sigue leyendo. Entonces, se da cuenta de que hay un video adjunto, lo reproduce, y se da cuenta de que es una grabación que grabó la cámara de su laptop, mientras él estaba entretenido hace unos momentos, por lo que el chico se preocupa y empieza a ponerse nervioso. Luego, en otro correo, le dicen al chico que les mande su número de teléfono, o si no compartirán el video a todos sus contactos, por lo que el chico les escribe el número, pero se arrepiente y lo borra, mientras tiene un ataque de desesperación. Al final, Kenzie termina mandándole su número de teléfono, pero se queda nervioso, ya que no sabe si hizo lo correcto, mientras le llega un mensaje a su celular, diciendo que pronto se comunicarán con él, para darle más indicaciones. El chico les pregunta quiénes son, y si quieren dinero, pero ellos solo le dicen que no le diga a nadie lo que está pasando, ya que lo tienen vigilado, por lo que el chico tiene un ataque de pánico, observando hacia todas direcciones. Al día siguiente, el chico va a trabajar, por lo que le saluda a la chica que le gusta, pero después le llega un mensaje, en el cual le dicen que tiene que seguir las indicaciones, o enviarán su video a sus contactos. Le mandan una dirección a la que tiene que dirigirse, dándole 45 minutos para que esté ahí, por lo que le dice a la chica que tendrá que irse, porque se siente mal, así que sale en su bici desenfrenado, atravesando la ciudad. Más tarde, el chico llega a la dirección, por lo que les manda un mensaje, y ellos les contestan que espere un poco, mientras notamos como el chico está muy asustado. Poco después, llega una motocicleta al lugar, frenándose enfrente del chico. Un joven se baja de la moto, quien trae un paquete en ella, y se lo entrega a Kenny, mientras notamos que el otro muchacho, también lo están manipulando con mensajes por el celular. Kenny le pregunta qué es lo que tiene que hacer, pero el chico le dice que no puede ayudarlo, y además le dice que haga todo lo que le pidan, y pronto lo dejarán de molestar. Entonces, el chico les manda mensajes a sus extorsionadores, y les dicen que lleve el paquete a la habitación 121, de un hotel en específico de la ciudad, por lo que el chico abandona su bici, para poder llevarlo en un autobús. Mientras va en el autobús, está muy nervioso, ya que no sabe lo que hay en la caja, pero se anima abriendo la misma, por lo que nota que es solo un pastel, quedándose así un poco más tranquilo, ya que pensaba que era algo más peligroso e ilegal. Llega a la habitación 121, pero un hombre desde adentro le dice que él no encargó nada, por lo que le dice que se largue. El chico manda mensajes, y le dicen que diga que es de parte de una chica llamada Mindy. El chico toca nuevamente la puerta, y le dice al hombre que es de parte de Mindy, por lo que el hombre le abre la puerta rápidamente, y lo deja pasar, mientras el chico le explica que eso le dijeron que hiciera. El hombre lee los mensajes del celular de Kenny, por lo que se da cuenta de todo. Entonces le llegan mensajes al celular del hombre, por lo que le dice al chico que a él también ya le empezaron a mandar mensajes. El hombre le dice que hay que hacer lo que dicen para que esa pesadilla termine, por lo que el señor le explica que tienen que hacer la siguiente misión juntos, pues así lo indican los textos que le mandaron. Más tarde, ambos salen en el estacionamiento, ya que las indicaciones les dieron unas placas del auto en el que tienen que transportarse. Entonces vemos que es el auto que había dejado la señora al principio, por lo que entran y se dirigen a donde les indicaron los textos. Mientras van en el camino, ambos se cuentan por qué los están chantajeando. Luego, el hombre se da cuenta que el auto no trae gasolina, por lo que deciden llegar a una gasolinera. Mientras el señor llena el tanque, el chico va a apagar y se esfuerza por no notarse nervioso. Kenny vuelve con el hombre, pero vemos que hay una chica que conoce al señor y está platicando con él. Ellos se quieren ir, pero la chica les pide que la lleven a un lugar cerca de ahí ya que no trae auto, por lo que deciden llevarla rápido para que no se dé cuenta de lo que está pasando. En consecuencia, reciben mensajes en donde les dicen que se están desviando del camino, por lo que el hombre acelera y realiza unas maniobras peligrosas para asustar un poco a la mujer, por lo que ella decide mejor bajarse sin preguntar qué pasó. Ambos regresan a su camino ya que les dieron 20 minutos para estar en su destino. Luego, les dicen que buscan en el pastel en donde encuentran una gorra, lentes y un arma. Ambos se quedan asustados por lo que están viendo y luego les dicen que tienen que decidir quién conducirá y quién tomará el arma, ya que alguien va a robar un banco mientras el otro esperará afuera con el auto encendido para salir huyendo. Entonces, el hombre le dice al chico que él se queda en el auto ya que poco antes él había dicho que no sabía conducir, así que Kenny entra en pánico por lo que le están pidiendo. El hombre trata de calmarlo diciéndole que es lo mejor que ambos pueden hacer, porque si no, él va a perder a su familia ya que su secreto es que fue infiel y ahí lo verán todos sus familiares y amigos. El chico toma la decisión, se acomoda la gorra y se esconde el arma, por lo que sale del auto decidido a cometer el crimen. Mientras camina hacia el banco, se coloca los lentes para que nadie lo reconozca. Kenny llega hacia la puerta del banco, se detiene un poco y no puede creer lo que está a punto de hacer, pero agarra valor al mismo tiempo que respira profundo para animarse a entrar, por lo que cruza la puerta. Vemos que hay muchas personas en el lugar, pero aún así él se acerca lentamente con una de las cajeras, saca el arma y le apunta a la mujer, mientras notamos como está muy nervioso. El chico le dice que necesita mucho dinero, y también podemos ver que se está orinando encima, ya que no puede controlarse. La mujer asustada le pregunta que si quiere que lo ponga en la mochila que trae, por lo que Kenny se la da y le repite que necesita mucho dinero. Las demás personas están atónitas, y el chico también les apunta para que no haga nada que lo perjudique, mientras la mujer coloca pacas de billetes dentro de la mochila, y lentamente se las devuelve a nuestro protagonista. Kenny toma el dinero, camina de espaldas hacia la puerta para no perderlos de vista, y sale por la entrada principal del lugar, pero al estar afuera, nota que el auto donde llegó ya no está, así que voltea para todos lados sin saber qué hacer. Entonces llega el auto ya que estaba oculto en un callejón, por lo que el chico sube rápidamente al carro, y ambos salen huyendo del lugar rápidamente. El hombre le pregunta que si lo logró, y Kenny le responde que sí. Luego, mientras van saliendo de la ciudad, escuchan una patrulla de policía, por lo que se ponen muy nerviosos, pero poco después los oficiales pasan con las luces encendidas cerca de ellos, y notamos como no se han dado cuenta que fueron ellos. Una vez la patrulla se aleja, el chico manda un mensaje diciendo que ya tienen el dinero, por lo que les mandan otra dirección donde deben entregarlo, y rápidamente toman el camino hacia esta nueva entrega. Poco después llegan a su nuevo destino, donde les mandan unos mensajes por separado, ya que el hombre le dicen que se vaya en el auto y lo destruya, mientras el chico le dicen que solo vaya a dejar el dinero a una zona de entrega. Entonces, el hombre le desea buena suerte, que solo lo entregue y que regrese a casa, por lo que ambos se dan la mano para después despedirse amablemente. El hombre arranca el auto y se va del lugar, mientras que Kenny se queda solo parado, viéndose donde tiene que caminar para entregar el dinero, por lo que no espera más y va a acabar con toda esa pesadilla. Entra en una especie de bosque y sigue la ubicación con su celular, y así llega a un lugar donde se topa con un hombre, el cual está al lado de una caja. Entonces, antes que el chico diga algo, el hombre le dice que espere, por lo que saca un dron y lo enciende, ya que esas fueron las indicaciones de los mensajes. El aparato se eleva y empieza a filmar todo. El señor también le dice que si llevó el dinero, y Kenny le dice que sí. El hombre le dice que el dinero es para el ganador de la pelea, el chico no entiende, y al mismo tiempo les llegan mensajes a ambos, donde les escribieron que tienen que pelear a muerte, por lo que el hombre se prepara quitándose sus chamarras. El señor se deja ir contra el chico, por lo que este último saque el arma que le dieron antes, y le apunta al hombre. Este le llora suplicando por su vida, por lo que nuestro protagonista no puede con toda la presión, y decide apuntarse a él mismo con el arma. Jala el gatillo, pero el arma nunca tuvo balas, por lo que el chico respira profundamente asustado. El hombre aprovecha, y se lanza sobre él tirándolo al suelo sin problemas, mientras la cámara graba como el señor le pone una paliza a Kenny. Más tarde, vemos como el otro hombre que desapareció el auto, volvió a casa en taxi, pero le llega un mensaje con el meme de troll, por lo que entra a su recámara, y se entera que su mujer ya lo sabe todo. También, a la primera mujer que dejó su auto, le enviaron el troll, y está enfrente a su computadora, donde publicaron a todo mundo evidencia de que ella era racista, por lo que nos enteramos que a pesar de que las personas hicieron lo que les pidieron, los extorsionadores publicaron los secretos de todos. Regresando con nuestro protagonista, quien vemos que fue el vencedor de la pelea, camina muy malherido, con la mochila en su espalda, ya que tiene su premio por haber ganado la pelea a muerte. Entonces, recibe una llamada de su mamá, quien le dice que todo el mundo ya sabe lo que hizo, ya que el video lo mandaron a todos sus contactos, diciendo además que todos saben que se estuvo toqueteando con fotos de niños. Kenny solo cuelga la llamada, y ve que la policía lo ha encontrado. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like, y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas surrealistas, inquietantes y de ciencia ficción. Que estés bien, hasta luego.